Las reglas cambiaron. Lidiamos con algo nuevo. La visión es una inteligencia artificial. Una máquina. Así que no cuenta. No, no es una persona levantando el martillo. Claro, es diferente para nosotros. Es buen tipo, artificial. Gracias. Él empuñó el martillo y conservará la gema. Está salvo con la visión. Y eso no se obtiene con gran facilidad. Pero se pones el martillo en un ascensor. Irá hacia arriba. La verdad no es digno. Extrañaré sus graciosas charlas. No, si no te vas. No tengo elección. La gema de la mente es la cuarta gema del infinito en aparecer en los últimos años. Y no es coincidencia. Alguien juega una partida elaborada y nos mueve como peones. Cuando las piezas estén en posición. ¿Triple jaque mate? ¿Y podrás averiguar lo que viene? Sí puedo. Fuera de este hombre. Todo tiene una buena explicación. Es increíble como pasa el tiempo tan rápido. Las aventuras que tuve con los muchachos y mis amigos son y serán para siempre incomparables. Durante el tiempo que llevo de existencia mi padre me dijo que un rey sabio jamás busca la guerra, pero debe estar listo para la guerra siempre. Siendo honesto siempre en él es el rey de mi pueblo. Pero prefiero ser un buen hombre que un gran rey. El reino de Asgard estará más seguro, siendo protegido por el padre de todo. De esa manera, Jotor, dios del trueno podría mantener la paz en la tierra. Durante la última batalla que estuve, un complejo enigma me tomó de sorpresa. La aparición de la cuarta gema del infinito, en los últimos años. Un evento como ese no me parece casualidad. Necesitaba encontrar respuestas. Viajé alrededor del cosmos y no encontré nada más que muerte y destrucción. Enemigos legítimos de Asgard, dejando devastación a cada paso que daban. Ninguno tuvo la desdicha de narrar que el hijo de Odín los había derrotado. Por un momento cuando pensé que todo iba a resolverse en el camino, llegué a un desolado planeta llamado Sakar. Para ser llamado un planteo avanzado, no entiende que la esclavitud y la arrogancia ya no son forma de gobernar. Mientras me tomaba un descanso en una de esas posadas, que hace meses no tomaba, encontré algo inusual. Un cartel que anunciaba una recompensa para aquel que derrotase al increíble Hulk, uno de los cuatro campeones de Sakar. Tanto guerreros como esclavos son libres de ser inscritos. Un evento coordinado por el Gran Maestro y el Rey Rojo. Vaya par de payasos. Lo que más me intrigó era cómo fue que Vaner llegó a este lugar, antes de que pudiese siquiera preguntar algo. Las respuestas llegaron a mí. Lo sé porque una maldita escoria cobarde me atacó por la espalda, me encadenó, me insertó un disco en el cuello que inhibía la capacidad de que pudiese invocar a mi Olmirí. Por último, pero no menos importante, me habían cortado el cabello. Cuando empezaba a recuperar el conocimiento sentía una constante molestia estomacal. Estaba siendo transportado en una carreta, ni siquiera en una jaula, iba dentro de un maldito saco de tela. La sensación era molesta. Además de que algo me picaba el rostro, un conjunto de piezas metálicas hechas pedazos. No solo eso, un elolor guardado aquí adentro era asqueroso. Parecía que un cadáver había sido guardado aquí dentro. En cuanto llegué a mi destino supe lo que significaba. Iba a ser uno de muchos desgraciados que iba a pelear contra Vaner. Quien lo hubiera dicho, fui el primero en llegar. Uno de los guardias me entregó un par de espadas y un casco. Entonces un puñado de prisioneros empezaron a salir de sus celdas e ingresaron conmigo a una especie de túnel, aquel que se llamaba Korg, era un gigante de roca marciana. Y Miek era un insectoide con extremidades cibernéticas. Varios sujetos que por su aspecto y naturaleza era mejor no responder. Entre ellos dos mujeres, una tenía tatuajes blancos en el rostro. Era imposible, como es posible que una Valkyria llegase a terminar aquí. Por lo que recuerdo murieron una de las cruzadas de mi padre. Creí que estaban extintas. Mientras que la otra dijo que se llamaba Nebula. Tenía cara de tener pocos amigos, su piel era azul, su vestimenta era un desgarrado chaleco gris con pantalones negros. Tenía muchas preguntas en mi cabeza. Pero eso debía esperar ya que las puertas que nos mantenían apretados se abrieron, y un gran conjunto de monstruos emergieron de todos lados. En cada rincón había una repugnante bestia salvaje. Algunos guerreros no duraron como los muchachos. La mayoría terminaron masacrados, con las extremidades del cuerpo arrancadas. Un baño de sangre cubría el piso del coliseo. ¿Qué puedo decir? Eran grandes, horipilantes y muy violentos. No les satisfacía ver muertas a sus víctimas. Hasta un Vishnap es más civilizado que estas bestias. Después de cuatro rondas como esas solo quedamos Gorg, Miek, aquella la tipa robó Nebula y la Valkiria. Al parecer, el Rey Rojo no quería que recibiera apoyo de ninguna manera. Porque los discos en sus cuellos los dejaron tirados en el suelo, incapaces de responder, luego fueron levantados del suelo e introducidos en una jaula de energía. Entonces una puerta empezaba a subir. Pensaba, ¿qué clase de monstruo iba a tener que rematar? Yo, Thor, hijo de Odin, no me asusta nada. De todos los monstruos que pude haber enfrentado, salió ni más ni menos que el propio Vaner. Llevaba un atuendo que se suponía debía intimidarme, todo un guerrero super violento, una bestia fuera de control según. Consigo cargaba un enorme martillo y un hacha de doble filo. ¿Perdí mi martillo? Eso fue ayer, aún duelo y todavía está lo reciente. Cuando estuve cerca de ser derrotado por Vaner, una especie de fuerza sobrenatural. Se apoderó de mi cuerpo. Estaba expulsando truenos y relámpagos de mi cuerpo, como si la esencia del mismo Mjolnir la hubiese absorbido. Gracias a esa manifestación los discos tanto en mi cuello como los presentes que estaban en el coliseo se cayeron, también las celdas que mantenían inmóviles a los otros sujetos. Antes de que Vaner intentara otra cosa, una especie de celda salió del suelo. Una fuerte explosión luminosa cubrió el coliseo. Parecía como si un millón de soles acumulados hubiese explotado. Por las barbas de Odin, era algo que nunca había visto antes. De toda esa luz salió un hombre de traje amarillo con una capa azul completamente destrozada, con un cinturón negro y una insignia extraña, parecía una S. Algo curioso era que en su pecho tenía un par de brazos incrustados de color blanco con puños grises. Sin pensarlo dos veces el demacrado individuo de traje amarillo agarrando supuestamente su espalda, tiró fuerte y brutalmente aquello que lo había atravesado, revelando su necrótico y putrefacto vientre con sus inertes órganos. No podía creerlo. Era visión. Aquello que lo había atravesado. Nunca pensé que ese maldito llegara desde la tierra hasta acá. Por desgracia estaba completamente destruido. En su frente ya no residía la gema del alma, parecía un cadáver, estaba de color gris. Por un momento Vaner y yo nos unimos una última vez como en los viejos tiempos, para poder vencer a ese saco de tejido necrótico. Mientras destrozábamos a aquel sujeto, Kork, Niek y los otros aprovecharon para liberar otros esclavos que estaban encerrados en jaulas a la distancia. Por desgracia, los muy cobardes guardias decidieron traer armamento pesado. Armas láser que pulverizaban a cualquiera que se cruzara en la mira. Le dije a Hulk que era nuestra oportunidad, éramos libres. Podíamos regresar a la tierra. En cambio, él decidió quedarse atrás a combatir a los guardias y a ayudar con el escape de los prisioneros. Vaner dijo algo que nunca olvidaré. La tierra ya no es mío Gartor. Vete, y no vuelvas por mí. Sin más invoque a mi Olnir y dispuse a escapar de este repugnante planeta. Ni por equivocación volvería. En estos momentos voy a Asgard. Siento que el estómago me arde. Tengo mucha hambre. Solo espero que mi querido amigo y compañero de batalla, Volstagg, no se haya terminado la comida de la alacena de padre.